Este partido se va a hacer en el plano Además cogiendo las fotos de los niños pequeños allá ¿Tienes cuenta? Este es el fiasco del María Matriz El generador de corriente ese nada Ya no lo quieren Ya no saben qué hacer con él Eso sí, cobraron una subentienda Hicieron otro ¿Ese? ¿Qué hacemos con eso? ¿Pasamos por este lado? Alfanda, alfanda ¿Qué hacemos con él? 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 Gracias.